No volvía un tiempo atrás Y a la vuelta fueron muchos más No volvías, por jurar La rutina de hacer mal ¡Arriba! Por el mar no te vas a usar A la tonira No me vuelvo a un sueño sin ti Y así te irás a la tonira No no me viste en otro lugar A la vida ¡Arriba! 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 Senta tu ¡Arriba! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tu reflejo singular se está formando cuando puedas despertar. Y a todo lo has cambiado, no me dejes que te lleven. No, no, no me dejes que te lleven. Trata de sentirme, 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 trata de sentirme. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!